Ministra, ¿qué le pasa en las enmiendas del Grupo Socialista sobre el tema de la ocupación? ¿Sobre el tema? De la ocupación. Yo creo que el problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo, como ayer decía Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha. Creo que lo que hay que hacer, porque es lo que responde a los problemas de nuestro país, es garantizar que no hay subidas abusivas de los alquileres y que somos capaces de hacer que a las familias no les suban las hipotecas 200 euros, 300 euros, que es algo que ahora mismo tiene que ser una prioridad porque va a serlo para la mayoría de las familias en nuestro país. Por tanto, impedir las subidas abusivas, impedir que la vivienda sea un bien con el que los fondos buitre, con el que los especuladores ganan millones y millones a costa del sufrimiento de las familias y esas deben ser las prioridades con las que trabajemos como gobierno. Gracias. 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 Gracias.